Buenos días, buenos días, buenos días. Llega el momento más esperado. Dato de IPC, Estados Unidos, dos y media, todo el mercado pendiente, os traemos todo, todas las estadísticas, las previsiones, lo que piensa Goldman Sachs, lo que piensa JP Morgan, un montón de cosas, los mejores valores como siempre, un montón de comentarios de Iturralde que nos trae un montón de cosas para el día de hoy y un programa fantástico. Yo estoy deseando de conocer esos datos. Buenos días, don Alberto Iturralde. Muy buenos días, don Miguel, amigos magos, especuladores, bursátiles y demás, gente de malvivir, porque hoy vamos a saber lo que piensa JP Morgan, hoy vamos a saber lo que piensa Goldman Sachs, pero sobre todo hoy vais a saber lo que pensamos nosotros, qué es lo que realmente influye en el mercado y además, porque está pasando algo súper importante con todo lo que os hemos venido comentando durante estos días con el SP500, porque lo que ha sucedido en las últimas horas es clave y lo vamos a explicar ahora. Bueno, pues vamos rápido. Diapositivitas que te traigo en el día de hoy, espero que os gusten. Dadme un segundo que vamos a pincharlas y recién sacadito del horno muchos temas nuevos. A ver, ahí estamos, Alberto. Empezamos. Previsiones del día para el dato de IPC. Morgan Stanley, 4%. Ya sabéis, el consenso está 4,1%, ¿vale? Esa es la estimación del consenso. Morgan Stanley, 4%. JP Morgan, 4,2%. Bank of America, 4,1%. Númula, 4,1%. Bueno, aquí tenéis Credit Agricole, 4%. HSBC, 4,1%. Berenguer. Podéis verlo. No me voy a detener en todos. Mi sensación, Alberto, es que la lógica nos dice, aunque ya sabes que muchas veces hay que operar en contra de la lógica, que todos los datos que han salido en Europa últimamente de inflación han salido algo mejor de lo esperado. Es verdad que venimos de un dato del 4,9% y ahora la previsión es mucho más optimista. 4,1%. Yo creo que va a salir o en línea o ligeramente mejor de lo estimado. Pero bueno, es mi apuesta. Igual me equivoco y está malísimo. Vale. Yo no voy a apostar porque, de quien más sabe de esto eres tú, pero sí que voy a explicaros qué es lo más adecuado para un mercado alcista. Fijaos. Lo más importante es que el dato salga negativo, aunque no salga negativo, que se interprete en manera negativa. Eso suponga un disparo de la volatilidad con mercados puntualmente recortando, rápidamente recortando. A luego subir. ¿Por qué? Exactamente. Porque lo que eso indicaría es que el sistema financiero tiene preparadas más subidas de manera inmediata. ¿Vale? A días visto. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya iremos viendo cuál es el dato que sale. Si Miguel nos... Ahí lo clava. Ya sabes que Miguel en estas cosas es muy fino. Pero me voy a... Alberto, me voy a mojar. A lo mejor me voy a equivocar, ¿eh? Seguro me voy a equivocar. Seguro. Pero voy a decir que va a salir 3,9. Hostia. Aquí estamos para apostar. ¿Qué más nos da? Perdón, perdón. Pues... Pues vale. O sea, me parece que es una apuesta audaz. Es una apuesta que interpretaría al mercado en tono positivo. Y ojo, porque durante estos días ya hay bastantes voces, ahora lo vamos a desarrollar con el SP500, que ya están en tono alcista. Es el triunfo de los bajistas. Precisamente los que realmente están en el mercado son tan bajistas que no han comprado. Por eso el mercado ha subido. Ojo con los datos muy positivos. Y ese 3,9 que nos dice Miguel sería muy positivo. Pero vamos a seguir porque... Pero Alberto, ¿podríamos conocer un buen dato y por doble lectura iniciar cayendo? O sea, que es que esto da muchas vueltas. No, no. Es que un buen dato provocaría el escenario contrario. Es decir, una subida puntual para generar la sensación de que el dato va a suponer subidas en el mercado, un reparto masivo de títulos por parte del sistema financiero y probablemente posteriores caídas inmediatas. Eso no significaría que el mercado se va a girar a la baja y nada por el estilo. Eso significa que efectivamente podemos tener un susto. Es un poquito lo que os comentábamos estos días, pero que hay que matizar en el comentario que vamos a hacer luego sobre el SP500 y el VIX, Miguel. Así es que muy atentos de ese dato de IP. Vamos con más. Bueno, pues continuamos. Bueno, aquí en línea con lo que estábamos comentando, ¿cuándo alcanzará la inflación el objetivo del 2%? Hay estadísticas para todo. O sea, hay algunos que dicen que el 8% solo en menos de 12 meses, 45% en dos años, en cinco años el 35% y el 10% en más de cinco años. Bueno, sin más. No tiene mucho más. La repercusión del dato, según Goldman Sachs. Goldman Sachs está refiriéndose a... Perdona, Miguel. Esta es la parte importante. Atentos, porque de esta manera ellos te están a ti condicionando para que para las decisiones... Obviamente vosotros no, que nos soléis seguir con frecuencia y sabéis que hay que tener mucho cuidado con esos momentos... Pero la manada ya sabéis cómo funciona. Y aquí están de algún modo sugiriendo a la manada qué es lo que debe hacer. Y ahí es donde hay que tener especial cuidado, Miguel. Léenos cuáles son esas proyecciones de mercado según salga el dato de una manera o de otra. A ver... Os lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis un poco más mejor. A ver, Goldman se refiere, Alberto, a la subyacente, a la core, ¿vale? A la que no tiene en cuenta determinados productos agrícolas, etc. Entonces, Goldman da una estimación de 0,44. ¿Vale? Que lo tenéis aquí. Espera a que salga 0,44. Por debajo de 0,3% subiría un 2%. La subyacente. Entre 0,3 y 0,35 subiría un 1. El SP. Entre 0,35 y 0,45, aquí es donde se sitúa Goldman, podría subir o bajar un 0,5. Si la subyacente está entre 0,5 y 0,55, baja un 1,5. Y si sale la subyacente por encima de 0,55, baja un 2,5. Pero te traigo también, que yo creo que son más aclaratorias. Bueno, aquí viene por partidas. Tampoco vamos a perder tiempo en esto. Las de JP Morgan que hacen referencia, a mí me gusta más esta, al dato genérico de IPC. Bien, el consenso está en 4,1. Bueno, si saliera 3,9 o menos, esa ha sido mi apuesta, teóricamente la reacción sería 1,5-2% la reacción del SP al alza. Y eso es, solo le da un 7,5% de probabilidad. Le da un 40% a que salga entre 4 y 4,2. Entonces, el mercado subiría entre 0,75 y 1,25%. Entre 4,2 y 4,4, flat o subida del 0,5%. Y le da una probabilidad del 35%. Probabilidad del 15% a que el dato salga entre 4,5 y 4,8. En cuyo caso, bajaría la reacción sería de bajada entre el 1 y el 1,5. Si sale 4,9% o superior, bajada del 2,5 al 3% sería la reacción del SP y solo le da una probabilidad del 2,5%. Alberto. Bueno, esto es muy importante. Aquí tenéis la clave. Esto es lo que de algún modo intentan utilizar como catalizador. Dirigen todo el sentimiento de los inversores en función del dato. Pero atentos. Porque si alguien podría decir, bueno, pero es que si miramos lo que ha realizado el SP500 justo cuando se han conocido los anteriores datos, ha habido ocasiones en las que han acertado. Pero aquí viene la trampa. Cada vez que han dado estas proyecciones y luego se han cumplido, es decir, ha salido el dato y el mercado efectivamente ha realizado el movimiento que ellos habían previsto, lo ha realizado en cuestión de segundos. Ahí está el truco. Si vosotros entráis al mercado y no lo hacéis en segundos, no vais a obtener la diferencia que se produzca entre el momento en el que vuestra orden en el mercado entra y se alcanza el objetivo fijado por ellos. Y muchas veces no se ha dado, es decir, la mayoría de las veces no se ha cumplido. Es decir, que si te han dicho que el mercado iba a subir un 1%, sale el dato que haría al mercado teóricamente subir un 1%, el mercado llega a un 0,75%, ahí siguen entrando órdenes compradoras para aprovechar la diferencia y los grandes bancos de inversión venden en ese 0,75% para obtener mayor beneficio con la posterior caída. ¿De acuerdo? Es decir, no intentéis, o lo sugerimos, yo por lo menos lo sugiero, no intentéis aprovechar estas previsiones en el mercado. Porque si miramos a toro pasado lo que ha sucedido, es decir, cómo lo han organizado, que ahí sí que se puede mirar todo a toro pasado para aprender y no caer en la siguiente trampa, nos damos cuenta de que habríamos sido perdedores prácticamente en todas las ocasiones, ya sea. Porque el mercado ha realizado el movimiento esperado de una manera tan rápida que no nos daría tiempo a meter la orden, o ya sea porque no ha llegado al objetivo fijado y durante un tiempito se ha quedado ahí quieto mientras los bancos de inversión vendían y posteriormente se ha girado a la baja dejando enganchados a muchos inversores que creyeron que la previsión que había realizado Morgan, JP, Goldman era correcta e iba a ser precisa. De manera que vigilar esa parte porque se está poniendo una gran expectación en este tipo de decisiones y normalmente estas expectaciones lo que conllevan es a la manada tomando decisiones de manera irracional. ¿De acuerdo amigos? Tener cierto cuidado. Bueno y tu amigo, tu amigo de Morgan Stanley, Mike Wilson, dice que este no es el momento de un nuevo mercado alcista y cree que la pausa de la Fed podría volver a despertar el mercado bajista, Alberto. Para la cinta, que decía José María García. Fijaos, esta es la clave y aquí, Miguel, si me permites, voy a introducir el comentario que quería realizar sobre el SP500. Voy a compartirte pantalla y le vamos a echar un vistazo. Fijaos, Miguel ya tienes la pantalla, sí, aparece, ahí no sé si la puedes, ahí está, fijaos. Recordad, recapitulando lo que os comentábamos estos días y lo voy a intentar hacer breve porque sé que... Te voy a llamar, Alberto, el introductor del SP500. ¿Sabes que la serie Manos a la Obra, Manolo y Benito, era el introductor del Gotelé, Benito? Pues tú vas a ser el introductor del SP500 hoy. Vale, porque fijaos cómo durante tiempo había yo estado renegando de que todos los medios hablaran de un SP500 cuando no había que hablar de él y ahora nos hemos encontrado con una situación que nos debe llevar necesariamente a hablar del SP500. Bueno, aquí tenéis todo el escenario que os planteábamos durante estos días. Esta zona de rectángulo que he dibujado en el VIX, que es el que tenéis en la parte de abajo de la pantalla, lo voy a intentar ampliar para que lo veáis, es esta parte de abajo, marca un nivel muy claro. Este es el futuro del VIX. Y si veis, es una zona tremendamente precisa en las paradas. Lo veis también en esta zona de aquí que tocó durante el año 2021-2022, frenó caídas en el VIX. Eso que implicaba que ese miedo, que en cierto modo refleja el VIX, recordad que el VIX es las horquillas de las opciones del SP500, creo que es a 60 días o 90 días. Ese miedo se frenaba justo en ese rectángulo. Este rectángulo que estoy moviendo yo ahora mismo, si lo consigo, este de aquí. Quito el inspector y sigo. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasaba estos días atrás? Miguel nos llamaba la atención y nos decía, ojo que el VIX está llegando a zona de mínimos de mucho tiempo. Y os anticipábamos que lo iba a romper. Lo iba a romper. Por la forma en la que se estaba acercando hacia él. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, fijaos. Esto que estáis viendo aquí, recordad lo que os comentábamos estos días, os decíamos, bueno, no debe extrañar que haya un susto. Pero amigos, si ya nos hemos encontrado con que el VIX, una vez que ha llegado a esta zona crítica y se ha colocado por debajo puntualmente, no ha disparado la volatilidad al alza, ¿qué es lo que tenemos que ya considerar normal? Que si se produce un susto, va a ser un susto sin demasiada importancia. Por no deciros que prácticamente sin ninguna importancia. Porque aquí lo que estáis viendo, amigos, es que en contra de lo que nos dice el señor Mike Wilson, ese apóstol del mercado bajista, es decir, es un siempre bajista, un día, si tenemos tiempo, hoy no lo vamos a poder tener, pero os explico lo divertido que era escuchar a José Luis Cava cuando se metía en su día con los siempre bajistas. Ya os lo explicaré porque era divertísimo escucharle. Bueno, pues ahora han aparecido los siempre bajistas. Y entre ellos el señor Mike Wilson. Por cierto, Miguel, un día tenemos que traernos a José Luis a nuestro canal. Tú y yo, mano a mano. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. ¿Y qué quiere decir esa ruptura a la baja del nivel 16? Quiere decir que efectivamente sí hemos entrado en un nuevo mercado alcista. Pero, como yo os explicaba en octubre, realmente, si somos buenos en la bolsa, hay que entrar en el mercado alcista cuando éste se va a producir. Porque ya tenemos todos los condicionantes para saber cuándo se va a producir. Interpretando correctamente el sentimiento de los inversores, cómo va a funcionar probablemente el mercado y el despegue alcista que se produjo en el Dow Jones en aquel momento. Bueno, pues en aquel momento ya empezábamos el mercado alcista, pero ahora lo que se está convirtiendo es, lo que se está viviendo es la confirmación. Es decir, que aquella frase que yo decía en octubre de el mercado va a subir y mucho, era el mercado va a subir hasta ahora y a partir de ahora va a subir el mucho que faltaba en la ecuación. Es decir, que vamos a estar tiempo subiendo. Es decir, que el señor Mike Wilson se equivoca. Y ya os explicábamos en anteriores ediciones de Nuestra Magia de la Bolsa cuáles eran las repercusiones en el S&P 500 que no voy a repetir. Es decir, todo lo que se había producido en el S&P 500 cada vez que después de tanto tiempo, como estáis viendo aquí, voy a volver a ampliarlo, es decir, durante años no se había roto la baja, fijaos la flecha verde, no se había roto la baja del nivel 16. Estamos en el momento bursátil más importante de los últimos años y ahora, visto lo que ha hecho el BIS durante estos días, el susto va a ser menos de lo que podría indicarse si hubiera subido con fuerza el BIS durante estos días atrás. Miguel, ya he terminado. Bueno, pues seguimos. Compárteme la pantalla si es posible. Vale, seguimos. Aquí nuestros amigos de Bank of America, Alberto, dicen que el S&P 500 podría subir a 4.900 para el próximo verano. Se refieren al verano del 2024. Desde 1929 el S&P 500 gana un 9,4% de media y un 14,1% de media un año después de entrar en un mercado técnico alcista. Bueno, sin mucho más. Amigos, recordad que si realmente quieren mantener un tono positivo de la economía, podría ser que el mercado subiera ahora mucho y se mantuviera en un tono más o menos positivo para el año que viene no tener grandes subidas, pero sí generar en los inversores la sensación de que la economía va bien. Así es que cuidado, que os están diciendo o nos están diciendo entre ellos el señor que hemos oído antes aparecer, Mike Wilson, que el verano va a ser terriblemente malo. Cuidado a ver si va a ser al revés. Lo que viene ahora. Fíjate qué contrapunto de Bank of America a Morgan Stanley, porque es que millones son totalmente diferentes. Yo creo que aquí Wilson va a meter la pata hasta el fondo. Sí es cierto, en su descargo, que lo que se produce es una visión a Morgan Stanley, es a un plazo de un año, con lo cual, bueno, ahí hay mucho margen de maniobra. Pero es que Mike Wilson nos traías tú el otro día algo demoledor. Es decir, es que la caída es inminente. Este verano va a ser, casi nos decía algo así como que íbamos a recordarlo toda nuestra vida como un mercado paradigmáticamente bajista. O sea, una locura. Una cosa increíble, Miguel. Fíjate también a esos ecos del 2008 que se comentaban también por ahí, que lo hablamos. Bueno, incrementan las posibilidades de una subida de tipos frente a una bajada mes de junio y julio, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Empieza a ser. Cada vez se oye más de eso. Sí, se oye más. Tú cuando llegue el momento nos sabrás decir qué es lo que va a hacer. Sí. Yo, la reunión es mañana. En el programa de mañana me comprometo a hacer la visión de si van a subir o no. O sea, mañana, por la mañana, el programa lo comentamos. Oracle, cambiando de tercio, buenos resultados. Y esto está arrastrando a Palantir, a AMD, a todas las tecnológicas a subir en pre-market. BPA de 1,67, estimación 1,58. También mejoran los ingresos. Suben 4,27 en pre-market. El Nikkei, Alberto, 33.000 por primera vez en 33 años. Madre mía. Es que, fijaos, Alberto, 33 es el máximo grado de la masonería. Y es el número de victorias que logrará Fernando Alonso cuando logre la siguiente. Pero tengo dos datos muy importantes. Bueno, pues sí, es muy importante en el Nikkei y sobre todo recordad por esa comparativa con el mercado chino y el cómo está el Hansen de pauperado, por así decirlo, en contra de cómo está el Nikkei. Tengo el gráfico, pero quiero que nos movemos adelante porque esto, recordad, amigos, que os lo venimos comentando durante estas semanas. Si habéis caído en el canal, dos cosas, like y suscribíos porque esto lo estamos comentando día a día para que podáis seguir el mercado de la mejor manera posible. Miguel, seguimos. Venga, seguimos. A ver, ¿qué tengo más por aquí? Bueno, Apple en dólares. Bueno, increíble lo de Apple. Está brata. Sí, sí. O sea, brutal, 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 brutal. Y ya para terminar, traigo Best Performing Stocks en el SP500. Las mejores performance. Nvidia en el 2023, 165%, compren letras del tesoro. Meta, 120%, compren letras del tesoro. Tesla, 98%, compren letras del tesoro. AMD, 92%, compren letras del tesoro. Amazon, 46%, compren letras del tesoro. Netflix, 42%, compren letras del tesoro. Y suma y sigue, aquí tenéis todo. Que nos trae el libre y leyo como siempre que hay que reconocerle el trabajo. Pero fijaos, amigos, cuando hace la broma Miguel de compren letras del tesoro, es que estábamos en enero y febrero haciendo colas para comprar letras del tesoro a unos tipos de interés irrisorios. Y él, Miguel, nos está traiendo una estadística que se ha producido en cinco meses completos más 12 días de junio. Mirad que subida. No son chicharros, son los grandes. No, no, no. Son verdaderos mastodontes. Otra cosa es que han colocado, Alberto, sus deudas bancarias, sus letras del tesoro con Envidia, Meta, Tesla, Amazon, Netflix, Apple, Google, Microsoft, volando desde los mínimos. Exacto. ¿Cómo desvían nuestra atención? Tiburones. El programa de hoy se tiene que llamar Tiburones o Gamperros. Lo llamamos Gamberros que lo tenemos en la recada. Tiburones en el mercado, sí, Gamperros, cualquier cosa. Es algo relacionado con el IPC. El IPC manda en las bolsas o algo así. No sé, luego lo, a última hora hacemos Miguel y yo una asamblea de majalas. Si queréis comentarios de sugerencias de títulos, os escribís en comentarios. Por cierto, ayer... porque necesitamos, necesitamos eso que llame la atención de nuevos magos para hacer creciendo, para ir creciendo el canal. Así es que, ir haciendo crecer el canal, perdón. Entonces, si tenéis ideas para los títulos, por favor, nos las ponéis porque nos vendrán de perlas para de algún modo llamar la atención de nuevos magos que vayan aumentando esta maravillosa comunidad que poco a poco se está formando en la magia de la bolsa. Miguel, maravillosa esa información. ¿Tienes algo más? Tenemos un montón de comentarios y yo quiero agradecer porque ayer había comentarios fantásticos. Yo me divierto un montón leyéndolos. Leemos a todos, me es imposible responder a todo el mundo, pero que muchas gracias. Seguimos. No, vamos, vamos si quieres a comentar un poco mercado a valores y luego tenemos algún supercente y algún Paypal por ahí, ¿te parece? Venga, coméntanos. ¿Quieres ver DAX o algo de inicio, Alberto, o vamos con valores? Bueno, vamos a echar un vistacito si quieres, Miguel, porque claro, el DAX está muy, muy fuerte, pero a un efecto que hemos comentado Miguel y yo durante estos últimos meses y que es muy importante, que es el efecto de subir cayendo, ¿de acuerdo? Recordad lo que os explicábamos de que hay que tener especial cuidado con tener demasiado pegados los ojos a la pantalla y encontrarnos con situaciones como esta. Mirad, mirad lo que está haciendo ahora mismo este DAX, Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Este es el efecto de subir cayendo. Si os fijáis, se producen movimientos muy rápidos a la mañana. Si vamos, por ejemplo, a los movimientos intradiarios, voy a intentar ampliarlo, va a ser muy breve, solamente para recordaros estos efectos. Fijaos, esta es la sesión de ayer, os la voy a recuadrar, ¿vale? Esta es toda la sesión de ayer. Si os fijáis en la apertura, durante todo el tramo de la mañana, el mercado da un tono positivo, pero fijaos que es mucho menos tramo alcista, movimiento alcista, que el que luego se produce en el tono bajista, ¿vale? El resto del mercado, del resto de la tarde o del mediodía hacia la tarde, quien ha entrado comprador en los máximos, por ejemplo, que no es extraño entrar compradores máximos, lo sabemos todos por experiencia, ve el resto de la sesión su DAX en negativo. Pero esto pasa con todos los índices. Cuando el mercado quiere subir, busca las estrategias para que no os incorporeis. ¿Y cuáles son esas estrategias? Subir muy rápido en la apertura y mantener el resto de la sesión en un tono negativo para que no os incorporeis o que apliquéis esto. Es el efecto de subir cayendo y ese efecto de subir cayendo lo estáis viendo hoy mejor que nunca. Mirad lo que sucede desde la apertura. Abre ya en máximos y toda la sesión la estáis viendo en un tono bajista. ¿Vale? Subir cayendo a lo tonto, a lo tonto, el mercado va marcando nuevos máximos pero tú estás pensando y diciendo pero si no hace más que caer y sigue marcando nuevos máximos. Así es que amigos, observad este efecto porque es precisamente muy significativo de un mercado que quiere subir sin vosotros. ¿Vale? Sin más Miguel, era solamente eso. Bueno, pues voy a compartir, yo voy a hacer una reflexión Alberto porque tengo una sensación y la sensación pues pongo aquí el Russell 2000 a ver, vamos a quitar el rotulito del DAX porque no pega ya. Mi sensación Alberto es que empiezo a ver ¿te acuerdas de una frase de algún político de los brotes verdes? Bueno, por lo menos empiezo a ver brotes verdes en el Russell 2000. Aquí no se suele crear valor de forma sostenida, es decir, aquí hay valores que caen y ya nunca recuperan, aquí hay valores que no son rentables, aquí hay valores que no ganan dinero, aquí hay valores cuyas cuentas no son buenas, pero hay especulación y puede haber algún momento puntual en que haya fuertes beneficios de forma rápida para una entrada y una salida bueno, también de forma bastante rápida en el tiempo. Fíjate dónde estamos, esta recta directriz se viene formando desde noviembre del 21 y estamos aquí. Yo tengo la sensación, Alberto, de que pueden empezar a dar guerra y podemos poco a poco, no digo que sea de hoy para mañana, pero empiezo a ver algunos síntomas de que hay valores pequeños que empiezan a mejorar mucho su performance. Entonces, fijaos cómo ha respondido esta zona en el Russell perfectamente, 1730 aproximadamente, ojo como se encarame al 2000, porque además aquí los activos con poco que suba porcentualmente el índice hay activos que suben mucho. Darle una vuelta, pero me da la sensación que el Russell a lo largo del 2023 o principios del 24 va a tener un momento de fuertes revalorizaciones y fuertes subidas. Sin más, un paso a los valores. Vamos. A ver, un segundín que vamos a la lista del 12 de junio que la estuve haciendo ayer. Bueno, sigo con Bat Group que es maquinaria industrial suiza. Es que lo está haciendo muy bien. Es que ayer subía y es que hoy otro 3.17 arriba, Alberto. Fíjate qué pintón tiene con esta recta directriz que está aguantando muy bien y que continúa plenamente vigente. Es más, podríamos tener una recta directriz terciaria, podríamos decirlo así. Está en la primaria, secundaria y terciaria. Objetivo 420, VACN, Bat Group, mercado suizo, buen comportamiento. Dentro de Noruega, ¿esto es Noruega o Suecia? No recuerdo. Bufab AB. OMX. OMX es Noruega, me parece. Noruega, Sec, Corona, no, Corona Suecas. Sueca, sueco. Vale, vale, vale. Sí, distribuidor al por mayor. Fijaos también como de esta caída ya estamos en 377, Asu, ha recuperado la regla de oro del 61.8 de Fibo. Para mí va el punto de origen y el punto de origen puede estar en el entorno 450. Muy buen aspecto, también apoyo perfecto en esta zona de soporte y escape al alza. Me gusta mucho la resistencia que has fijado ahí y efectivamente, amigos, ya os habéis dado cuenta de que pone OMX esto, que es OMX Estocolmo. Tiene razón, Miguel, es Suecia. Sí, bueno, ustedes no me dan cuenta. Jerónimo Martins, la he nombrado muchos días ya en el canal, Portugal, supermercados, pero es que fíjate dónde está, Alberto, ha roto el canal por la parte de arriba. Qué raro, pues muestra una fortaleza de escape brutal, ha tocado hoy la zona de 25, 24, 80, pero que sepáis que sigue bien, 0,73 hoy al alza. Alfa Laval, también, de Estocolmo, si no me equivoco, también es OMX. Fijaos también, hoy está cayendo un 1,51, pero ha roto, yo creo que este es el pullback, podría entrar dentro del rango, pero que sepáis que llevan unos días también bastante buenos. Vigiladla. Partner Group, hoy se encarama otro 1,04. Mira dónde está la vela. Aquí, llamaba la señal hace unos días. Intentando romper esta recta directriz que viene desde mediados del año pasado. Pasado. Y, ojito, porque la vela es bastante clara. Podríamos ir a visitar los 920, 930 en próximas sesiones. No ha testeado el soporte en la última bajada, lo cual es un síntoma alcista. Tiene buena pinta, escape. PGHN, Private Equity, suizo de calidad. Sigo con FICO, que sigue dando señales alcistas, no me canso de enseñarla porque está subiendo un 329 otra vez ayer, Alberto, máximos para la compañía de software y una vela preciosa con ese número de 800. Pintor, pintor. Además, con tendencia muy bajista para la empresa de software. Intel, bueno, ayer 5,52 arriba, hoy salía en el mercado que parece ser que quiere comprar alguna compañía, he visto, y bueno, la vela de ayer invita a pensar en esos 33,85. Fíjate que velón la tenía que sacar en el canal y bueno, pues que la vigiléis. Seguimos con este objetivo en 36 que es probable. Siguiente, Broadcom, que vuelve a las andadas después de este hombro cabeza, hombro invertido que ya realizó. Fíjate la vela esta que llegó a 900, consolidación y otra vela de me quiero ir a buscar los máximos en 900 y ya veremos si los mil. 6,31 en el día de ayer. Time in, Potente, AVGO, Broadcom. Hubel, productos eléctricos, siempre la saco pero es que ayer otro 1,25. Esto es un martillo, esto es un hammer pero total, escape al alza y suma y sigue para Hubel, HVB. Norweyan Cruise Line dentro del turismo. Bueno, es que el turismo está brutal, está subiendo Iberia, me está empezando a gustar el France. Carnival, ayer un día majestuoso. Royal Caribbean Cruces que sigue a lo suyo y Norweyan ¿dónde está? Pues mirad dónde está, ¿se marcará un Iberdrola Alberto o no? Yo creo que se va a marcar un Iberdrola pero probablemente para subir porque esa subida última que estás marcando con el cursor reduce mucho la volatilidad. Probablemente haya ruptura, tiene buena pinta. Sí, sí. Yo creo que puede ir a los 20 que es el número de 2. Y el primer objetivo es exactamente ese que has marcado, efectivamente. 21.30 posible. Bueno, NCLH para los que os guste un poco el riesgo pero el turismo está mejorando. También subió ayer Airbnb pero todavía no la he querido traer porque no me daba totalmente la señal. Bueno, ¿y dónde está Fortinet? Que esto dentro del Nasdaq es una impresión. Ay, perdonad que no sé qué he hecho. Fijaos dónde está Fortinet. Fortinet está justo en resistencia en un mercado que empieza a dar buenas señales. Acordaos que estas figuras nos suelen gustar mucho estos triángulos invertidos y están dando resultado muy bueno. Y os voy a poner un ejemplo de resultado bueno que también le hemos comentado mucho en el canal. ¿Os acordáis de ABB en Suiza? Sí, sí. Vale. Voy a quitar esta línea para que se vea que este es el objetivo. Este era la especie de voy a dibujarlo bien de triangulito mirad por dónde ha roto y se va aquí en la zona de máximo. Es una de mis favoritas ahora mismo en Europa. ABBN. Bueno, pues si volvemos a estamos en Fortinet ¿veis la estructura? Es muy similar. Puede romper al alza. A mí me da buen feeling. Reliance Steel Aluminium. Fijaos este canal dentro de una tendencia alcista que está intentando romper al alza. Y era un 2% de su vida. Vigilarla. El tíker es RS. Oracle. Bueno, que con los resultados y demás pues fíjate Alberto que escape más clarísimo. 116 dólares. Súper potente, súper fuerte. Rompió la resistencia en 105 con gap incluido. Vía libre para que continúe en la subida. Bueno, esta la tienes que ver Alberto porque a mí me parece ayer la comenté con mi amigo Javi Boeing y me dijo tienes que mirarte Boeing. Y la verdad es que ha estado mucho tiempo muy lastrada con todo el tema del COVID etcétera pero mira dónde está ahora. Mira dónde está ahora. Mira también qué figura y mira dónde está saliendo rompiendo esa resistencia a 2021. Se podría plantear una entrada con un stop Alberto aquí en esta zona 194 un poquito por debajo 190 es un amplio rango pero también tenemos objetivos vale, vale, vale no, no, no mira totalmente de acuerdo y además voy a añadir un aspecto más fijaos esa ruptura es válida Miguel si puedes pinchar en pantalla esa ruptura es válida porque además viene precedida y os lo hemos comentado en más de una ocasión hay movimientos técnicos gráficos movimientos gráficos no técnicos si es técnico es una falacia pero bueno hay movimientos gráficos que evidencian movimientos del precio que evidencian que un valor primero ha hecho salir a todo el mundo para luego seguir subiendo caso Intel con la trampa que os explicábamos el otro día en la que había que aplicar un stop pero que el valor obviamente había evidenciado que era una trampa y que había que volver a entrar si queríamos obtener algo en Intel bueno pues en Boeing lo mismo fijaos movimiento bajista muy rápido antes de superación alfista que tenéis fijaos claramente los máximos los está superando ahora pero lo que te indica es que hago salida a todo el mundo y continúo al alfa con lo cual efectivamente Miguel coincido contigo lo más normal bueno en este caso en este caso lo más normal es que tienda el valor a duplicar parte del movimiento lateral bueno no exactamente como es pero fácil 240 se van a ver o sea que muy bien muy de acuerdo contigo vale pues seguimos bueno te traigo más cositas te traigo huasco que si no me equivoco es refrigeración mira lo que está haciendo o sea mira que ruptura de resistencia más clara dentro de una tendencia alcista con dividendo recurrente mira 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 que bonito mira que bonita hay una canción de Bad Bunny que dice no me vuelvo a enamorar pues yo me he vuelto a enamorar de huasco porque está brutal 357 chicos ayer subió un 1.68 V es W S o el tíker ya voy a todo el sector bueno voy a nombrar dos del sector de management sector financiero lo está haciendo muy bien y es el caso de Ares Management Ticker Ares fíjate Alberto también que es una formación muy similar a las que estamos viendo que nos está dando muy buen resultado fíjate Ares Management Corporation fíjate que escape más clarito lo voy a hacer aquí me habéis caído bien voy a poner la viñeta ahí está escape alcista en Ares Management Corp Ticker Ares se ve claro ¿no? sí, sí clarísimamente amigo Cava queda clara la idea ¿no? vale dentro del mismo sector Apolo Global Management la estoy vigilando también aunque me gusta más Ares pero fijaos dónde está o sea mira que velas diarias lleva o sea es para tomarte un calimocho de esos tuyos y dejarla a ver su vida la verdad que muy buen aspecto y tendencia sí, sí también Apolo Global Management y ya para terminar dentro del mismo sector asset management o sea los de Blackstone hombre a ver a ver que nos cuentas de Blackstone simplemente que no ha roto aún pero que hay que vigilarla porque fíjate dónde está no es talcista yo aquí todavía no entraría si me gusta Ares no me gusta no me gusta aún Blackstone pero hay que vigilar si hay una ruptura y una salida porque es una línea de tendencia de largo plazo simplemente quería que la echarais un vistazo y verla ¿vale? no hay nada vale vamos cinco minutitos a Superthanks y ya terminamos con el programa Alberto venga como de bien nacidos porque de bien nacidos es ser agradecidos perdona Miguel te corta exacto como de bien nacidos es ser agradecidos vamos con los Paypal y los Superthanks a ver como siempre un abrazo para Dani Echeverría que nos pregunta por T-Mobile u otras telecos y nos dice Alibaba JD.com que estoy mirando las chinas una o ninguna de las dos entonces bueno vamos a verlas Alberto no sé si tienes por ahí T-Mobile tienes Rick por ahí T-M-U-S vale pero estos chicos de Estados Unidos sí vale pues ¿quieres que la comente yo? ¿la comentes tú? ¿cómo vamos? yo la tengo ya te comparto y voy con ella yo la tengo también pero dale la vamos a comentar los dos rápido venga a ver claramente stop en 121.78 la caída ha sido muy rápida fijaos que estos días atrás todo el tema de Teleco ha funcionado un poquito peor no ha entrado él está entrada igual para entrar u otra del sector Telecos yo esperaría yo esperaría la caída de esta zona de 121.78 no porque tenga que caer sino porque esa zona es muy buena como soporte clarísimo fijaos todas las paraditas que realiza el valor en esa zona y yo ahí esperaría para entrar y como alternativa ahora mismo no se me ocurre ninguna no se me diga bueno Telefónica te voy a completar la visión porque estoy de acuerdo contigo que es una zona de soporte y me has dado la idea según estabas hablando yo te voy a decir Alberto compramos ya porque ha aguantado esta zona que yo tengo aquí de soporte en 124.81 pero compramos el 50% y si cae esos 121 que tú comienzas agregamos el otro 50% que está por aquí porque el valor es alcista de largo plazo con lo cual a mí me da la sensación que esto va a recuperar y va a volverse a ir a 150 para mí de las mejores telecos yo no te daría otra alternativa europea porque bueno Deutsche Telekom se ha quedado un poquito que es normal Telefónica también T-Mobile ha testeado soporte ha demostrado que puede subir compra un poquito si baja a 100 a mí me sale un poquito más abajo niveles de 118 120 que os comentaba Alberto ahí picamos otro poquito y hacemos otro promedio y una cosa importante una cosa importante es un valor lento ¿de acuerdo? no es de estar todos los lunes y todos los viernes preguntando oiga es que he hablado en la magia de la bolsa es un valor lento si alguien quiere algo más inmediato en el mercado que mire bien si este es su valor por cierto Alberto ¿qué está haciendo Berkeley? que estaba subiendo esta mañana sí estaba ahí es que me da miedo comentarla ¿sabes que hay apuestas en el canal sobre quién va a tener narices a preguntarte en el consultor? ayer uno razón larguero porque se estuvo riendo con muy buen sentido de humor un amigo mago que decía hombre Iturralde ¿cómo estás cambiando las malas compañías? ¿te atreves a hablar de Berkeley? con toda la razón y le mandamos un fuerte abrazo pero nada está muy paradita ahí está pero está positiva ¿no? yo creo que está positiva sí, sí está en 0.332 un poquito por encima bueno un poquito no o sea estamos hablando de que a ver es que no me quiero entretener demasiado para no hacer el vídeo muy largo un 2,47% por encima del cierre de ayer y bueno veremos si estos días efectivamente carbura como parecía yo tengo la sensación de que sí pero no quiero hablar mucho de ella porque es que Miguel de verdad vamos a entrar en una espiral como esta tarde un poco muy mala vamos Alibaba o JD o ninguna de las dos yo tengo aquí Alibaba a mí me tiene que gustar bueno tengo JDcom perdón tengo JDcom habla tú de JDcom bueno habla de las dos a mí no me gusta ninguna esto no Dani esto no o sea con un mercado alcista esto no ahora mismo no si consigue superar el 43% hablamos del gobierno mientras aquí abajo soporte claro en 32% pero no vale y voy a hacer un comentario a lo que ha dicho Miguel vamos a ver amigos bueno no a lo que ha dicho Miguel sino a él no no si no estoy con JD a ver ¿qué criterio nos lleva a tener dos chinas en cartera? dos chinas bajistas en cartera ¿qué pasó? que en su día dijimos uy el mercado chino que bien la economía china va de maravilla voy a comprar compañías chinas y te has quedado enganchado y estás en las dos en los dos en las dos de tu cartera si es que las tienes o es que estás pensando en entrar en unas compañías que claramente claramente ya el mercado chino te está diciendo que lo están descapitalizando que está desinvirtiendo todo el mundo en China ¿por qué yo me fijo en China? hay un vicio en nuestra orientación a la hora de elegir los valores terrible y es súper 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 habitual es súper habitual que se nos meta algo aquí ¡pum! y ya vamos por ello con la matraga y la china y tal y NIO y no sé qué y el coche eléctrico y su es decir no tengáis sesgos en el mercado el sesgo te mata abrid los ojos y decir a ver realmente joder el mercado chino está como hace unos años que nadie hablaba de él nadie hablaba de él y estaba subiendo como un cohete no ahora todo el mundo habla de él y está cayendo como un plomo mientras Nikkei ya lo habéis visto no lo ha traído antes Miguel Corea nos lo trajo la semana pasada a decir no es el momento de China que pueden tener rebotes sin duda pero toda la geopolítica va a intentar machacar a China y tú vas a estar en un valor que te puede salir muy bien la jugada y eso es lo peor que te puede pasar que te salga bien porque vas a tener tu sesgo confirmado y vas a volver mañana con otro sesgo al mercado allá a arruinarte si no te arruinas ahora con esas cosas Alberto perdona que intervenga yo también pero muchas veces la gente se fija en valores que están débiles que han caído con un mercado subido porque eso va a subir porque está débil venga hombre está débil y está barato buscad la fuerza de verdad chicos de verdad los gráficos alcistas es más fácil que suba es más fácil que suba un alcista le diría que sí a T-Mobile porque está alcista de fondo pero no a las otras dos sin mucho más y con todo el cariño y ojo y que no me venga nadie diciendo no fíjate encima que ponen super fans encima y tú les enfado claro que me enfado porque a mí me interesa que una persona que valora nuestro trabajo hasta el punto de dar un super fan le vaya bien en el mercado así es que lo siento claro que me enfado venga perdona Miguel vamos con más cosas seguimos Adrián Aguilar Carroll nos ha mandado un super fan y nos pregunta por Adrián Aguilar perdón Adrián Aguilar nos pregunta por Carroll's Restaurant dice que está dentro de los servicios y que le demos una zona de stop a ver espera un segundo aquí la tengo vale bueno a mí me gusta la recuperación aunque aquí hay una reflexión con todo lo bien que lo ha hecho Miguel no tenemos gráfico con gráfico ahí está vale ahí lo tenéis con todo lo bien que lo ha hecho el sector restauración con las June Brands con las Restaurant Brands con las McDonald's etcétera 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 en 2023 porque la zona de 1.35 se ha ido a 5.86 podría llegar aquí a este nivel sí pero esto es un valor muy volátil a mí cuando llegan a un dólar no me gustan un pelo porque empezamos ya a cotizar por debajo del dólar y eso implica valores muy volátiles ¿puede volver a hacer esto? yo no te digo que no puede ir aquí tiene buena pinta ¿estás alcista en corto plazo? sí pero yo prefiero algo más tranquilo tipo McDonald's o Restaurant Brands que te lo traigo aquí dame algo así que no quiero lo otro sí es que ¿por qué vamos a activos tan volátiles? porque queremos ganar más Restaurant Brands bueno no es tan alcista como McDonald's pero tiene camino abierto aquí pero pero es que lo otro ha estado bajista con el sector subiendo mira os voy a poner June Brands perdóname Alberto que pierda aquí un poco de tiempo no no es que a ver June Brands ahí lo tenéis o sea dame esto es que la otra está aquí abajo en fin puede subir pero perfil muy especulativo sería para tener un volumen bajo intentar esa estirada Adrián que puede llegar que puede llegar que puede llegar no te digo que no pero espera vuelvo a poner el ticker el ticker para darle aquí está Carrel Restaurants puede llegar a niveles de 722 720 sí pero volumen bajito que mira cómo se las gasta el valor con todo el sector en máximos sin más Alberto pregunta ese Bermúdez bueno vamos a pasar por a Gaby Lieberman le mandamos un saludo Gaby Lieberman nos pregunta si podemos aprovechar Dole que es una compañía de fruta y verdura que la he estado mirando podemos aprovechar porque hay rumores de que se va a incluir dentro del Russell 2000 Alberto no sé si la tienes por ahí no la tengo no la tengo coméntala tú que ya la tienes estudiada la voy a sacar por aquí a ver es una compañía con buenos fundamentales los he estado viendo tiene unas buenas cifras de PER los resultados vamos las cifras son buenas es verdad que tiene ingresos recurrentes constantes no crece mucho en ingresos tiene muy poco histórico lleva solo cotizando desde el 2021 lo cual nos hace más difícil el análisis los márgenes se mantienen el sector me gusta no tiene malos fundamentales por fundamentales no está cara pero me falta algo ver algo más en el tema de ingresos he estado viéndolo y me falta algo más técnicamente bueno es un triángulo de estos invertidos que nos gusta ha corrido mucho nivel de stop te voy a dar un nivel de stop estamos en 13.61 13.07 es el primer nivel colocaría un stop en la zona de 12.80 si quieres algo no tan ceñido me bajaría a este peldaño 11.70 aproximadamente recorrido ojo que viene de niveles de 7.31 están 14 podría ir a buscar este nivel 15.30 sí pero no tengo mucho más histórico me gusta el sector que es fruta y verdura y creo en él y creo que lo pueden hacer bien pero necesito ver algo más una compañía reciente si se le incluyen en el Russell 2000 bueno puede tener un cierto efecto de indexado por parte de los gestores que le pueda ayudar pero planteate el stop que no tenemos mucho histórico no sé si tienes algo sobre Walmart Integris y Amplifón o lo comento yo Alberto no, 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 no si las tienes tú coméntelas tú sí, las tengo aquí muy rápido ya terminamos venga vamos con Integris Integris está alcista ¿vale? es una compañía que me gusta la hemos comentado aquí ha roto niveles de 107 creo que puede ir a 122 seguiría dentro del carro ojito con este gap que dejo aquí pero ahora mismo esta referencia de 106 en la zona de control el escape es bueno la vela es buena ayer subió un 253 tiene buena pinta seguiría dentro Walmart pintón 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 para una de las empresas que más ventas tiene a nivel mundial estamos ahí me da igual que pusiéramos ese nivel y aquí tenemos otra resistencia en este punto ha tocado la media 100 sesiones y las velas diarias están siendo muy buenas podría ir a buscar este nivel no hay nada que lo impida el 159 estamos en 154 el valor como dices tú Alberto es lento pero seguiría dentro con este objetivo y luego la última que era amplifón bueno es que la he comentado creo que la comenté ayer en el programa la comentamos Alberto sistemas auditivos me suena a mí me gusta podría romper el 36 e irse a buscar niveles más amplios en niveles de 40 la estructura es buena la pendiente de la mediación es buena no me disgusta hoy baja 0.62 pero a mí me parece que puede romper también la mantendría en cartera los tres valores me gustan Alberto sin mucho más yo creo que no tenemos ningún déjame comprobar pero creo que hemos acabado ya tenemos pendiente responder a Saúl pero lo vamos a hacer mañana dólar peso colombiano que lo tengo aquí pendiente vale sin mucho más Alberto pues nada amigos si os ha gustado dadle un like y que nos encanta que estéis con nosotros poned vuestros comentarios los leemos leemos tanto Miguel como yo él se encarga un poquito de dar un poquito más de vida de contestar pero los leemos los dos y nada hasta mañana y los nuevos los nuevos hay que dar a suscribirse clicad Paypal y donaciones de Supercell bienvenidas bienvenidas seguimos mañana a ver cómo nos sale el dato de IPC Alberto yo tengo muchísima curiosidad muy bien mañana lo comentamos buena tarde y no Gracias por ver el video.